Sociología de la caseta por José Antonio Montano Los libros me gustan en las librerías. A la feria solo voy, lo reconozco, para ver famosetas en sus casetas. Con la música me pasa igual, me gusta, quietecita, en sus grabaciones. Cuando acudo a los conciertos es únicamente por sentir el fetichismo de los cantantes Uvivo, suelen ser de Brasil. La acumulación de libros me marea. No soy de los que se concentran en el suyo, sino de los que no pueden dejar de pensar en todos los que no están leyendo mientras leen el suyo. Siempre he sido sensible a argumentos como los de Gabriel Seid en los Demasiado Libros, que es otro libro. La feria del libro la veo en cierto modo como una maldición, o como una erupción obscena en pleno parque. Estaban allí los tranquilos vegetales, limpiamente antibodelerianos, y de pronto plantan las casetas con sus podridos frutos. Y algunas, las que yo busco también, con bicho. No recuerdo quién era el que lo decía. Manuel Vincen, tal vez. Pero lo cierto es que la caseta, con su escritor firmando, es una caseta con bicho. Solo ante ella me detengo. No suelo decir nada. De hecho, jamás le he dicho nada a ningún escritor, salvo a Vargas Llosa, pero eso lo contaré otro día. Tan solo me planto y observo. El escritor no tarda en darse cuenta, y se pone nervioso, especialmente si está recibiendo los elogios, por lo general baratísimos, de algún fan. El caso que recuerdo con mayor regocijo fue el de Jiménez Los Santos hace un lustro. Sus fans le soltaban enormidades que él recibía con cierto pudor, pero sin violentarse. Entonces advirtió que yo, un desconocido con cara de palo, para él estaba siendo testigo, vi cómo se avergonzaba. A otros les falta ese pudor. A Antonio Gala, por ejemplo, siempre dispuesto a recibir su elogio y a lucirlo en la pechera de su jersey color pastel. Gala firma con el gesto del que pide pomada, que es lo que da en su prosa, quid pro quo. Al verlo tan encorvadillo, me acordé de un programa de Canal Sur en que presentó sus poemas hace unos meses. Antes de leer, uno avisó con voz quebrada, escúchenlo bien, es conmovedor. Lo escuché bien, pero naturalmente la conmoción no se produjo. Contraviniendo las premisas estéticas del siglo, el poetizo había puesto el carro por delante de los bueyes. Gala es de los que siguen creyendo que una rosa puede conmover sólo porque es rosa. En ese sentido, no deja de tener su heroísmo atraviliario. El día que lo vi, estaba Carmen Posadas en el otro extremo de su caseta, y aquello parecía una competición para ver quién se había gastado más en cremitas para el cutis. Pero mientras que la cola de Gala era sólida, la de Posadas se reveló volátil. Terminó de firmarle su ejemplar a una chica y todos los que iban detrás se retiraron después. Era una cola sólo de mirones. En cualquier caso, uno percibe a Gala y a Posadas como escritores flojitos, pero no como impostores. Los impostores son otros, concretamente los autores de libros de autoayuda. Estos son libros que, por cierto, pueden prestar ayuda efectiva, pero eso depende al 99% de los lectores, como les ocurrirá con los libros que no son de autoayuda. El primer autoayudista con el que me crucé fue Bernabé Tierno, que lucía su cara descolorida y asténica debajo de un cartelón con la portada de su libro Optimismo Vital, ilustrada con una corbata de pajarita rota. La imaginación de uno, que en verdad ama la alegría, vuela hacia la jeta de un chencho Arias, antes que a la del tierno besugo que tiene delante y que en este momento le está diciendo a una clientela, léelo bien que te va a cambiar la vida. El tuteo optimista zapateril extendiéndose ya como fórmula comercial homologada. Más allá estaba otro predicador tristón de la felicidad, Enrique Rojas con su adiós depresión. Y por fin mi embaucador favorito, Jorge Bucay, el jabalí de la pampa. Le lancé una mirada de odio por ver si la notaba, pero creo que el tilín tilín de su caja registradora le nublaba la vista. La puntilla se la dio un afán involuntariamente en otra caseta. Escuché que le pidió al dependiente un libro de Bucay y si no tiene uno de Sudokus. Esa sí que sabe lo que es la autoayuda. Rosando el género, aunque salvándose en el fondo porque lo que hace es ayudarse descaradamente a sí mismo, estaba Sánchez Dragó. Presentaba su libro Derechazos, pero al lado, vendiéndolo a la vez, tenía otro antiguo, el sendero de la mano izquierda. Un target amplio a diestra y siniestra del que sólo quedan fuera los paladares literarios exquisitos que son, somos, una ruinosa minoría. Entre caseta con bicho y caseta con bicho suenan de vez en cuando los altavoces anunciando más bichos. Esta vez me conquistó un nombre, Isabelo Herreros, que no sé qué ha escrito. Isabelo. A ese ya se lo inscribieron todo en la pila bautismal. También llegan como bofetadas títulos de libros imposibles. La fabulación del plectro. Juraría que oí. Si Dios tuviese malicia, su autor sería el mismísimo Isabelo Herreros, a pesar de la asonancia, y no el otro con cuyo nombre no me quedé. Me impresionó ver a César Vidal, enorme y lampiño, como hipopótamo en camisa de verano. Un amigo mío le llama, con irresistible mal gusto, La gorda macho de la cope. Más allá estaba también Cristina López String, quien supongo que será la hembra, se lo tengo que preguntar a mi amigo. Firmaba el libro Hablando de sexo con Cristina, y yo mismo estaría gustoso de hacerlo. A mí esa mujer me va. Vidal tenía un guardia de seguridad filtrando la cola, y una que pasó dijo, con guardia de seguridad, ¿por qué será? Delante de la de Chitrin escuché esto otro, no se morirá, hija de puta. De modo que existe pues la famosa crispación, sólo que lanzada desde los palacetes del talante. Creo que esos dos venían de la caseta con la fila más larga, la de Joaquín Sabina. De éste había leído un par de días antes, una de esas frases folclóricas y autocomplacientes con que nuestros acomodados rebeldes se descuelgan de vez en cuando. Almudena Grandes y yo tenemos el mejor público de España. Está claro que muchos habían picado, y numerosos en la cola querían sentirse los mejores facturándole al factotum. Igual que en los salones de la alta sociedad se dan también coincidencias odiosas para los protagonistas. Como en una caseta donde estaban León Arsenal y un tal Jorge Magano. Le apunté al nombre, ambos con camisa negra y con perilla. Tipos originales y se supone que con muchísima personalidad, pero repetidos como burbujitas de Freysenet. En otra caseta estaban Ian Gibson y Benjamín Prado, tal vez espiándose de reojo para que el otro no le quitase cacho de la guerra civil. En ocasiones la caseta hace al monje, como la del Torremosas, con unas mujeres de armas tomar. Había una con gafas negras atuzándose el pelucón. O la caseta católica, o la caseta comunista, o la caseta alternativa, o la caseta roquera, o la caseta zen. Todas con bichos uniformados hasta en los gestos. Mario Luna vendía su sex coat, disfrazado de galán metrosexual. Igualito que si Melville se pusiese a vender Moby Dick disfrazado de ballena blanca. Y el librero de la caseta, donde el africano Mian Pika firmaba sus voces africanas, llevaba puesta una camiseta de coronel tapioca. ¡Lo guiluchos! Luis Alberto de Cuenca llevaba una camisa que le hacía parecer un componente secreto del dúo dinámico. Abría tomate entonces, un dúo que en realidad es trío, más dinamismo aún. Mercedes Abad producía ternura por su feilla con sombrerillo muy coquetamente puesto. Lucía excebarría, como siempre parecía al borde del estallido físico-emocional. Rafael Reich exhibía con excesiva desenvoltura su cubata, obediente a su fama de campechano. Y Marta Rivera de la Cruz miraba el río de lectores que pasaban de largo, con los codos apoyados en el mostrador y la cara encajada en las manos abiertas. Ella sí tenía tiempo de pensar en su próxima entrega. Recordé lo que había dicho unos días antes en el programa de Sánchez Dragó. Este había entrevistado al tal FM con su parafernalia de iniciales y luces que dejan en sombra la cara y después la escritora dijo, ya con focos, yo le diría a FM que no hace falta que se esconda tanto porque nadie se fija en los escritores. Y así es, descontando casos enfermizos como el mío. En realidad, someterse a los focos y a las entrevistas y meterse en una caseta con gestos de humildad. La feria del libro es, pues, una tebaida, con sus cuevas llenas de santitos, penitentes todos, triunfadores y fracasados, y con sus guapas libreras como vírgenes pecadoras en sus hornacinas. Gracias por no querer que te lean, de María José Gil Bonmatí. Si comienzo diciendo que hace unos días fui a la feria del libro y me compré uno, supongo que muchos pensaréis, es comprensible, que se trata de un comentario obvio e insustancial como los que hacen los malos personajes de novela. Y sin embargo, lo que yo quería transmitir al decirlo era precisamente lo contrario. Después de tantos años de visitar la feria y sentirme aturdida e inmediatamente desinteresada por la avalancha en oferta, quería expresar la apreciable sorpresa de haber conseguido en esta ocasión vislumbrar una lectura posible, algo estimulantemente extraño en esa autocomplaciente celebración anual de que la literatura va bien. El libro, que se me hizo visible, ya sé, suena a aparición, pero ya he dicho que yo me siento apabullantemente ciega y pobre ante tantos objetos deseables, parecía estar incómodo entre los demás. Lo entenderán si digo que se titula Gracias por no leer. Pensé al principio, lo confieso, que podría tratarse de una de esas obras graciosas que buscan halagarnos la vanidad de lectores inteligentes y divertidos. Sin embargo, la fiabilidad de la autora, la croata Dubravka Ugresik, de la que había leído buenas críticas y el tratarse de una editorial minoritaria y poco convencional, me animó a ojearlo. Nada más abrirlo, sin embargo, me convenció la irónica explicación de la autora de que el libro nacía de dos impulsos contradictorios. El que la hace pensar que los escritores que se respetan a sí mismos no deben escribir sobre asuntos que las personas inteligentes no deben discutir. Y el que corrige ese pensamiento añadiendo que los escritores que se respetan a sí mismos no deben proponerse ser demasiado inteligentes. Porque no sólo se trata de una declaración de intenciones inteligente, algo que agradezco, sino que consigue decir algo del funcionamiento y limitantes de lo literario. Algo que además respeto, ya que, en mi opinión, en esos dos polos asoman las tentaciones y peligros de buena parte de la literatura contemporánea. Gracias por no leer es un conjunto de artículos y conferencias sobre el territorio literario actual y las necesidades y deseos que lo abonan, en el que la autora trata de mostrar y defender una posición equidistante y honesta entre los extremos que mencionaba. De ahí que Dubravka-Ugresik hable de temas y haga afirmaciones que, no por conocidas, dejan de necesitar ser recordadas, como la constatación de que producir libros no es exactamente producir literatura. O, al hilo de esto, la de la cantidad de libros que llevan en el título la palabra ¿cómo? ¿Cómo hacer esto o hacer lo otro? ¿Cómo la reflexión sobre el éxito de los estereotipos? ¿Cómo fórmula? ¿Tanto de los escritores como de los lectores para sentirnos menos solos? ¿O el análisis sobre la sinceridad como valor literario que ha sustituido a otros para convertirse en marca de credibilidad comercial? Y lo curioso es que lo hace con ese tono en voz baja, entre la ironía suave y la resignación, de quien sabe que será difícil que su libro encuentre un sitio entre las necesidades y deseos de las que habla. Gracias, pues, por mi parte a la autora por querer escribir para que no la lean. Daniel Masai escribe No se trata de tener o no alguna clase de antipatía por las llamadas ferias de libros. No sería del todo cierto que me refugiara en una idea por el estilo porque la verdad es que supe ir de visita a varias. Tampoco tiene que ver del todo con la cuestión de tener o no alguna experiencia cercana, algún recuerdo relacionado porque de eso se trata la experiencia. Y cumplidos mis 42, evitar los recuerdos se me hace igual de difícil a recordarlos con exactitud. Vagamente sé que alguna que otra vez tuve algo que ver con el asunto y vagamente sé que todas esas veces desee no haber tenido nada que ver con ese mismo asunto. No me gustan las ferias de libros. No me gusta que el libro se transforme en una mercadería de feria, aunque paradójicamente sí me gustan las ferias y los mercados. Al menos aquellas ferias y aquellos mercados que nada tienen que ver con los libros. Debe ser que prefiero el aroma a pescado cuando hace rato que fue pescado y el bicho muerto empieza a vengarse envenenando el aire que tienen que respirar todos los días también quienes los venden. Debe ser que prefiero la innegable obra maestra de la sangre de vaca desparramada por todos lados porque la vaca murió y esa es su única manera de demostrarnos que murió desangrada. La variedad cromática de los frutos, las sandías, los melones, los duraznos y las bananas en primer término no requieren de ninguna otra explicación. Jamás encontraremos el diseño de portada adecuado para competir con tanta perfección. Lo sabemos es injusto caerle al destino de la industria cultural por su simple incapacidad para reproducir parte de lo que sucede en el mundo todos los días, es decir, la naturaleza y el método que tienen los seres humanos para aprovecharse de ella, eso mismo que todos nosotros denominamos cultura. Reconozcamos que el libro es, entre otras cuestiones, también un objeto. Se exhibe en una librería y en una biblioteca. En otras épocas a la gente le interesaba demostrar que los leía y los transportaba de un lugar a otro debajo de la axila. Reconozcamos también que el libro, en tanto objeto, no difiere demasiado de cualquier otro objeto de consumo cultural. Y allí comienza a generarse cierto problema. Los objetos de consumo cultural tienen por costumbre no ser solamente objetos. Además suelen transformarse en un sistema de organización de la información. Desde allí y más allá de allí, cuando nos quisimos acordar, se nos volvieron conceptos. Pensemos en el disco. Un músico piensa un disco. Une varias composiciones, las graba y las edita y a eso, desde hace bastante, lo llamamos disco. La información cambió varias veces de soporte, de la pasta al vinilo, del casete regrabable a la radio FM, del CD a los formatos digitales y vaya a saber uno qué puede llegar a aparecer mañana. Sin embargo, los músicos aún siguen editando discos, porque el concepto de unidad de contenido sonoro no pudo ser superado. Los avances son técnicos, tecnológicos, escatológicos. Se refieren a la calidad de reproducción, a la metodología de grabación del sonido y a lo que se nos ocurra, pero la música es música y tanto los músicos como quienes los disfrutamos continuamos pensando en discos. Con el libro pasa otro tanto, aunque quizás pase aún peor. El libro es, en esencia, la única unidad conceptual posible dentro del universo del lenguaje escrito. Existen otros soportes, pero todos tienden a la diversificación, a la ramificación, a la digresión. La publicación periódica, sea cual sea su periodicidad, trabaja siempre desde la segmentación textual y temática. Pensemos que por algo tienen secciones, sectores de información paralela. El mundo fragmentado, como si fragmentado, respondiendo a la curiosa idea de la especialización, fuera más fácil comprenderlo. El libro no en tanto concepto, el libro es desarrollo puro. Más aún, es el único desarrollo posible para un texto que se pretenda serio, así trate sobre mecánica popular. El libro es siempre una apuesta por el absoluto textual. Después termina en una feria, es cierto, o en una biblioteca, junto con otros tres mil, de los cuales dos mil son mejores, pero esa es otra cuestión. Quienes escribimos, publiquemos o no, seguiremos escribiendo libros. Y ahí es donde se nos presenta una contradicción. Una contradicción nunca resuelta, imposible de resolver, entre el libro que se lee y el libro que se compra. El libro es concepto y es objeto. Es ambas cosas al mismo tiempo y está bien, no hay nada de malo en eso, todos somos muchas cosas a la vez. Pero una feria, por el contrario, es irremediablemente unívoca. Es un mercado, un lugar de ventas, un showroom. Celebra al objeto y en esa celebración no hace más que degradar al concepto. Su función es vender y esa es su meta y su sueño y la gente que va, solo va a comprar. En una feria se encuentran consumidores, no lectores. Si fueran lectores una feria, se parecería a una enorme biblioteca y cada uno de nosotros podría pasar días enteros leyendo todo lo que se le ocurriera ahí. Pero no, se trata de una mercancía de consumo más, una cualquiera. No tiene nada de distinto a una exposición de licores o de informática. Podemos ir, somos compradores de eso y hasta podemos divertirnos, es cierto. Pero la idea de ese mercado gigantesco tiene poco que ver con lo que me interesa de un libro. No importa, quiero decir, no me importa en lo más mínimo la abundancia. Solo quienes no leen creen que una buena biblioteca se construye con cantidad. Un libro bueno vale más que 100 malos y aún más que 200 más o menos. Un buen libro es un intento exitoso, erróneamente exitoso quizá, una simple equivocación pocas veces comprendidas por el mundo editorial. Y una feria en el fondo no es más que un modo de festejar esa misma incomprensión. Salones llenos de señores elegantes o que se pretenden elegantes que esperan pacientemente que un señor gordo cualquiera se acerque, esgrima su tarjeta y compre su libro para entonces sí, por fin, poder cumplir con el horrible rito de firmarlo. Feria Fémina, Omar Genovese Estoy en el shopping de las palabras. Hay mucha luz, música funcional, hermetismo geométrico, ninguna ventana, por lo que el tiempo pasa sin referencias ciertas. Casi como estar en un bingo, en un casino. Pero Buenos Aires no es Las Vegas. ¿O sí? Busco en el programa MAPA si hay stand del Mustang Ranch. No me quedo con las ganas de conocer la exposición fotográfica de la decadencia de Sally Comfort o del homicidio de Bonavena. Lástima, en un austero local, ¿cómo llamarlo? ¿De qué otra manera? Un simpático barbado me acerca un folleto impreso en la década del 70, tipográfico en azul, respecto a los derechos del Islam. Le pido del otro. Los derechos de la mujer en el Islam, que como era de esperar, tiene menos páginas que el primero. Coqueto está impreso en tinta rosa. Sangre diluida de mujer. ¿Sangre menstrual coranizada? Lo llevo a mis narices. Huele a pantón. Supongo 485C, más blanco transparente. Tinta al agua. Sangre al agua. Hay tres grandes galpones. Pabellón me suena a cementerio, es algo desagradable. Diferenciados por color. Verde, azul, amarillo. Pues la alfombra mal colocada, con globos y pliegues diferencia las áreas de los expositores. Caminar por ahí es un calvario, como si el barro fuera el contrapiso natural o la bosta de caballo apisonada aún formará la huella oculta de la actividad fundamental del predio. Animales para la venta o la reproducción. Quizás por eso aquí los animales ambulan por los pasillos. Miran sin ver. Llevan bolsitas con folletos, nada de libros. Evalúo las actitudes, gestos, poses. Parecen estar perdidos como una barra brava de chacarita en la Biblioteca Nacional. Hay negocios que venden CDs de música, otros que promocionan parcelas para muertos, heroísmos de una armada fantasma, políticas de gobiernos provinciales, el de misiones, muy interactivo, mucho pantalla de plasma y súper terminales bobas mostrando un pasado pisoteado. Minibares de pizza, pastelitos, café, gaseosa y papas fritas. Caros, carísimos. Más caros que en París, que en Tokio. Pero el olor a meados no es parisino. La cloaca ferial se ve superada y envía sus putrefacciones hacia el galpón. Ascos vomitivos. Pienso en el lector que soy y me digo, aquí no se puede comprar libros. Y me dedico a buscar gente. Por suerte encuentro a Paula. Ella me habla en puntas de pie o sus zapatos son demasiado extremos y me divierte que su cuello se estire para que la escuche. Mordaz pega en el flanco amistoso. Y tiene razón, aunque reconoce que estoy grande, para que me usen de catapulta. Intercambiamos ubicaciones de las personas que busco. Comenta que por ahí aparece D, por lo que me voy a buscar a Inks, con la promesa que me llamará digitalmente, así la conozco. Encuentro a Inks en otra vidriera. La reconozco por la voz. Ella también lo hace. Pienso, nunca podremos hacer un secuestro y pedir rescate por teléfono. La vivacidad de sus ojos me atraviesa de manera tierna. No explora tanto ni busca demasiado. Soy lo que imaginó y ella es tal cual la imaginé, pero más baja. Las dimensiones internéticas elongan las estaturas. Tomamos café en un bar cercano, por todos lados hay bares, y me entero que está sorprendida del amor de su pareja luego de 17 años. Y a mí me sorprende el amor con que lo cuenta. Digamos ternura. Paula llama, Inks vuelve a su vidriera laboral. Ahora me voy a otro bar con Paula. Menú, hamburger with coca-cola para mí, papas fritas con café para ella, todo muy light. Y hablamos de nuestros pequeños mundos. Eso sí, como estamos en el primer piso, al encender un cigarrillo con su mano no fumadora, la susodicha lo arroja encendido hacia abajo. Por suerte cae en una maceta y no en las alfombras. Por un momento temí la cromagnonización libresca. Hablamos, o mejor, Paula regala tanto sarcasmo y comprensión que me parece astuta. Va nerviosa por algo y me cuenta sobre eso, aclarando que no habla con nadie respecto a este tema, lo cual es un elogio o un compromiso. No me altero, siempre fui un cómplice absoluto. Paula es el compendio de la mujer independiente. Su hiperactividad abruma. Creo que no duerme, sino que se desmaya. Se queja de la falta de tiempo y hablamos de la muerte, la danza que realiza en torno a las enfermedades. Hacemos un pequeño silencio. Cada uno mira hacia ese abajo, que es un pasillo insomne de animales. Vamos, ya es tarde para cada uno o siempre fue tarde y lo disimulamos bastante. En su vidriera sin vidrios me cuenta cierta anécdota respecto a la locura de los visitantes, lo que me sugiere algo inquietante y divertido. Los lacanianos fracasaron con los asnos. Por eso Pai 2 exhibe como un trofeo de guerra el último seminario titulado La Angustia. Ahora voy en busca de otra mujer. Todas mujeres, qué placentero, qué misterioso. En el mausoleo naranjoso pregunto a un barbado por V. Dice que está en el stand de Intel. No. Vuelvo y le pregunto a una muchacha con remera negra identificada con el mausoleo. Amable me indica el bar. Otro más. Y allá está sentada. De lejos no la veo. Por suerte la conozco. No tengo ganas de estacionarme frente a las mesas y gritar su nombre. Está y es sorprendente que a más de 15 metros salude con la mano mientras habla por el teléfono. Soy difícil de ocultar. En un laberinto me encuentran enseguida. Sentado frente a ella hay un sujeto canoso de rulos y cuerpo pequeños, bigote, flaco, de mirada nerviosa. Intercambiamos besos y me presenta AC. Ajá. ¿Vos sos CF? Sí. Yo soy Genovese. Ah. No le gusto nada y poco importa. Suelo poner cara de asco ante tales situaciones. Tomo una silla y me siento, como él, un pire en el medio de la cancha de béisbol mirando a los dos. ¿Viniste a alguna mesa? Preguntó AC. No vine a presentar el libro de una amiga, dice el acónico. Muy poca gente. Ve, termina su llamada y veo cierta luminosidad en la delicadeza de sus rasgos. Luce unos anteojos pequeños de marco rosa o salmón que le dan un aire ceremonial. Su belleza es deslumbrante. Algo cambió en ella desde la última vez que la vi. Me pregunto si será feliz. Es una mujer para preguntarse eso. Sí, seguramente trata de serlo con varias dificultades, entre ellas, ¿quién está a mi izquierda? Le hablo respecto a ella, lo que hará, cómo está, ignorando la presencia de su contendiente. Sé que interrumpí algo, que caí en mal momento. A. B. Parece divertirle la situación. C. Nerviosísimo le murmura como para que no lo escuche. Vamos, no sé si… B. Le dice que bueno, que ya. Interrumpo y le hablo a B sobre ciertas cosas. Le pido su teléfono, que la llamaré, que le presentaré algo interesante para su trabajo. Quedamos en eso y la saludo con afecto. A él la mano dura. No es un tipo amable ni agradable. Prefiero salir como llegué que someterme al capricho de quien cree ser dueño de alguien. Pienso en las mujeres, en cómo se relacionan con los hombres, en la coquetería de cada una en lo que hace tan divertido disfrutar de ello. Busco desesperado el papel donde anoté el lugar del auto en la cochera y con él en la mano, como vendiendo una acción en el pandemonium de la bolsa. Pago el estacionamiento y busco en las profundidades de Palermo aquella nave que me sacará de la galaxia turbia. Al menos cinco familias recorren los pasillos del lugar buscando sus vehículos. Parecen muertos vivos con las bocas abiertas. Son las secuelas de perderse en un territorio donde las palabras ensucian hojas de papel, aferradas por un lado, decoradas con colores llamativos al frente. Mañana, pienso, voy a una biblioteca. Quiero leer alguna enciclopedia, encontrar el saber de manera azarosa, como hoy en Tres Mujeres, Tres Páramos. En Literatura para Oírles hemos presentado, en todas las ferias del libro, Secuese Navas, textos de José Antonio Montano, María José Gil Bonmatí, Omar Genovese y Daniel Masay.